¿Quién tiene tatuajes? Amiga, ¿cuántos tienes, amiga? Uno. ¿Y de qué es el diseño? Unas letras. Unas letras. ¿Y qué significa? 10.496. ¿10.496? Ajá. Si volvieran a hacer, sería el último. ¿Con quién, con quién, con quién? Con mi mamá. Con tu mamá. ¡Ay, qué bonito! Un fuerte aplauso para el significado de ella, por favor. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Susan, qué bonito. ¿Alguien más que tenga tatuajes?